Hola que tal mis amigos, bienvenidos al canal, esto es Info Deportivas, el pulso deportivo de Santiago de Cuba. Hoy quiero compartir con ustedes las informaciones que conforman la actualidad ajedrecística en nuestro país. Como les he informado en varias ocasiones, es el ajedrez, el deporte por excepción, que mantiene actividad en medio de la situación de la pandemia del coronavirus. La información que quiero compartir con ustedes nos remitirá al Iberoamericano Online de ajedrez. Nos remitirá a un macho reciente disputado por una selección femenina cubana frente a su similar de Macedonia. Y también les quiero brindar la información más actual que tenemos al momento de esta emisión respecto a la Liga Femenina de Ajedrez. Todos eventos online que permiten que se mantenga activo este deporte en nuestro país. Bueno, para cumplir este propósito vamos a irnos a la página CIDELINDER, donde en primer término, como pueden apreciar, está la información referida al Iberoamericano Online de ajedrez y la noticia sobre la eliminación de Camilo Gómez en este certamen, quien fue el primer cubano que actuó en la fase de 64, a la que accedieron otros jugadores, entre ellos el gran maestro santiaguero Lelis Martínez. Pues bien, a Camilo le correspondió estrenar la presencia cubana en la fase de 64 y desafortunadamente no logró avanzar. Aquí están los detalles en la información que suscribe la periodista Aileen Ríos López. Dice así, Camilo Gómez estrenó este martes a Cuba en el cuadro principal del primer Iberoamericano Online de ajedrez, pero lamentablemente no pudo avanzar al ser derrotado 2,5 frente a 3,5 por el español Manuel Pérez Candelario. En el match, extendido hasta las seis partidas previstas como máximo, el holguinero cayó por mínima diferencia, aunque siempre estuvo debajo en el marcador. En esta jornada lograron acceder a la siguiente fase, el argentino Rubén Felgaer, el brasileño Gilberto Milos y el español David Antón. Por su parte, los cubanos que estarán activos este miércoles, en esta fase por Cuba, serán Hermes Espinosa, que tendrá como rival al chileno Cristóbal Enríquez, Luis Ernesto Quesada, que se las verá con el paraguayo Guillermo Vázquez, Eizán Ortiz y Roberto García Pantoja, que se medirán entre sí, de manera que tendremos esta rivalidad entre dos representantes de nuestro país. Quiero decirles finalmente en cuanto a este reporte acerca del Iberoamericano, que esta etapa se va a extender hasta el 11 de junio, con un certamen que comenzó el pasado 25 de mayo con la fase eliminatoria y que ahora se encuentra en la fase D64. La cifra inicial de jugadores fue de 108, 60 de ellos con el título de Gran Maestro. Pues bien, cumpliendo el propósito enunciado previamente, nos vamos a un match que recientemente disputó una selección femenina cubana frente a una representación similar de Macedonia. Vean ustedes el titular, Cuba derrota a Macedonia en match virtual de ajedrez. Las santillanas dominaron con amplia diferencia, cada equipo dependió de cinco jugadoras. En este match, bueno, intervino la santiaguera Oleini Linares, quien como ustedes conocen no logró acceder a la fase de 64 en el Iberoamericano, pero aquí logró un buen resultado en este match frente a Macedonia. Les detallo algunos pormenores de este enfrentamiento. Cada elenco estuvo integrado por cinco jugadoras, quienes se enfrentaron a doble vuelta. El marcador final favoreció a las caribeñas por amplísimo margen de 41,5 a solamente 8,5 puntos. En la propia información de Eileen Ríos López, se detalla que Oleini exibía el único título de gran maestra entre todas las concursantes y respondió a ese rango con nueve puntos de diez posibles. Sin embargo, correspondió a la maestra internacional Jerisbel Miranda, pues tener a ostentar la supremacía en cuanto a resultados de las cubanas, pues le arrebató a Oleini la condición de máxima aportadora al lograr un desempeño perfecto de diez puntos, de diez posibles. Otras cubanas que intervinieron en este match frente a Macedonia fueron la santiaguera Yaniela Forgas, que también tuvo un desempeño excelente, 9,5 puntos, Lisandra Yaudi, que aportó siete a la causa nacional, y la jovencita maestra Fides y Neymin Hernández, que sumó seis al acumulado de nuestra representación. Pues bien, esto en cuanto al match virtual frente a Macedonia. Aquí tienen a Jerisbel Miranda, que fue, como les había indicado, la más destacada por parte de Cuba. Finalmente, en cuanto a la liga femenina de ajedrez, tenía actividad este martes, pero al momento de esta emisión no teníamos los resultados alcanzados. De todas formas, para que tengan la información actual, les digo que el equipo de Occidente iba a intentar mantener este martes la condición de liderazgo durante la quinta etapa del evento. Las chicas del extremo oeste le sumaban un total de 968 puntos y aventajaban ampliamente a las de Oriente y Centro, que acumulaban 844 y 755 respectivamente. Aquí hay que destacar el aporte que ha hecho en las filas de Occidente la campeona nacional, Lisandra Ordaz. Mientras que por el equipo de Oriente, se destaca Oreni Linares y en tanto por el centro, iban asumiendo protagonismo Jennifer Pérez y Rosángel Obregón. A este certamen le restan, contando la del martes, cuatro etapas eliminatorias para completar las ocho previstas. Entonces se conocerán los dos elencos de mejores totales y protagonistas de la final. La final se ha programado con un total de cuatro fases y un sistema de juego similar. Tendrá como atractivo adicional que los elencos llegarán reforzados con jugadoras del equipo eliminado. De modo, mis queridos amigos, que con estas tres informaciones, una referida al iberoamericano y la eliminación de Camilo Gómez, otra, ya algo retrospectiva, con relación al match que se disputó frente a Macedonia en ajedrez de la rama femenina. Y por último, la actualización que disponemos en este minuto en torno a la situación de la Liga Nacional Femenina de Ajedrez. De modo que esto es el activo quehacer de los ajedrecistas cubanos en medio de esta situación de la pandemia de la COVID-19. Es todo, queridos amigos, cuanto quería poner al alcance de ustedes. Gracias por la sintonía. Los espero siempre en el canal. Recuerden que esto es Info Deportivas, el pulso deportivo de Santiago de Cuba. Gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.